Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores del portal 24 7 noticias, redes sociales, facebookeros. ¿Cómo ha estado raza? Ya se están conectando, ya llevamos el primero que es mi mamá, ahí llevamos cinco, mi mamá, mi vieja, ok, ya llevamos nueve, está mi cuñado de ahí, ya llevamos tres, están mis vecinos, llevamos veintidós, ya están los de la cuadra ahí, treinta y tres, están los vecinos de la otra calle, ahí estamos, ya subimos a cuarenta y dos, quiere decir que ya vamos a tres cuadras, sesenta, ya vamos avanzando con los seguidores del 24 7 noticias, y estamos aquí en productos Arquim, plebes, la neta, pues decidimos venirnos acá a productos Arquim, plebes, porque ayer estaba viendo las noticias, en la noticia, el de la noticia, estaba viendo la noticia, sí, ayer estaba informándome ayer que Sinaloa, Sinaloa está en semáforo rojo, plebes, en semáforo rojo, y la neta, pues no queremos volver a lo mismo, son nuestros vecinos de aquí, y está bien cabrón, Chambián, vergas, y hay pocos de Chambián, vergas, Carlos Vázquez, saludos desde España, un saludote, Marcos Ahumada, y pues aquí está la mejor opción, plebes, productos Arquim, plebes, no hay que bajar la guardia, la verdad, pues no queremos estar como en otros meses, que anduvimos, pues, anduvimos sin empleo y todo, porque cerraron la mayoría de los comercios, y todo por dejar los círculos de la pandemia, ¿no? Ahorita Sinaloa está con el foco rojo, plebes, y vamos a tener muchos, 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 muchas ofertas también para ustedes, a todos los raza, el grupo Arquim, plebes, aprovechando, plebes, aprovechando, pues, tener el espacio usted en nuestro portal, quiso poner a disposición de ustedes al 3x2 todos los productos, todos los productos antibacteriales, plebes, todos los productos antibacteriales, todos los sanatizantes, es todo, plebes, y recuerden, plebes, cuando vayan al súper, agarren, cómprense una manera esa, para que vayan, plebes, ahí, le echen al pinche carrito, la neta, está bien cabrón, ahorita, la pandemia, y no queremos, no queremos volver a donde mismo otra vez. Saludos desde Navajosa, Sonora, la mota, cura de todo, dice, claro que sí, no se vende gel, gel pa'l pelo, a lo que quieras, te puedo vender gel aquí, nosotros aquí, en grupo Arquim, y recuerden nuestros productos que tenemos aquí, es el gel antibacterial, plebes, la neta, que es otro, otro show, aquí están los virucidas, los virucidas que ustedes ya los conocen, este es el que me gustó más a mí, el cítrico, este es el que me gustó más, pero todos, todos tienen su preferencia, pero el citrus, este, el citrus skin, plebes, es otro show también, en la neta, es otro show, a mí me encantó mucho por lo, lo que viene siendo extractos de semillas cítricas, plebes, eh, la neta, eh, ya me las aprendí todas las, no, es que la neta, pues en la casa, todos, usamos todos estos productos, plebes, porque sí está bien cabrón, hay que proteger a la familia, y recuerden que lo principal, en la salud, y el bienestar de la familia, es lo más importante, saludos Dani, desde Empalme, Sonora, un saludo de toda nuestra raza, con su, con un chufulazo, te sanatiza, dice, no, pues, se advienta a lo tú, yo, Dani, Tommy, ¿qué rollo? Sí, Dani, ¿cómo andamos? Pues aquí andamos, güey, aquí andamos promoviendo, eh, los productos del, del Grupo Arjim, la verdad, pues ahorita ya estamos en Foro Rojo, en Sinaloa, y me preocupó bastante, porque son vecinos nosotros aquí. Así es, pues, Dani, no nomás en Sinaloa, Sonora, estamos en, 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 en una etapa crítica de nuevo, eh, lamentablemente bajamos la guardia, a, a muchos, muchos negocios, mucha, mucha gente de aquí, y los números están despuntando, lo del último conteo, van más de once mil, once mil doscientos casos confirmados, eh, en todo el estado, aquí en Obregón, pues, eh, mucha gente no, no, no lo sabe, pero hay muchos casos confirmados igual. Hay, hay bastante, bastante, hay bastante, porque nosotros tenemos seguimiento muy de cerca con nuestro gran amigo Martín González, que es Servicio Médico de Traslado, y incrementó un noventa por ciento la demanda de, de, de mover pacientes con COVID de, de una institución hacia un domicilio. Así es, y, 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 pues, lamentablemente, y la empresa, eh, ha, ha, ha decidido, este, solidarizarse con, con, pues, con nuestra gente, ¿no?, con nuestra comunidad, por eso hemos decidido poner todos los desinfectantes, Mirani, al tres por dos, en cualquiera de sus presentaciones, tú compras dos litros de líquido y el tercero es completamente gratis, Mirani. ¿Cuál? No nomás en uno, en cualquiera de las presentaciones. Este también está bien silo, este también está bien silo. El desinfector limón. Sí, la, la neta, pues, es otro, otro show, también este desinfector. Así es. O sea, todos los productos que han sacado el grupo aquí, eh, ha estado a la vanguardia, esto ha estado a la vanguardia, la neta, y hay que, hay que llevarse también sus virucidas, sí, complejo, la neta, pues, es un juego muy pesado cuando vas al súper ahí, y empezar el carrito. Es muy importante que la gente sepa utilizar los productos, eh, y muy importante, Mirani, pues, con la salud no se juega, ¿no? Y estamos en una etapa crítica ahorita, eh, no queremos que vuelvan a cerrar los negocios, no queremos que vuelva a suceder eso, que se pierda la economía, eh, por eso es muy importante llevar uno de bolsillo. De hecho, Mirani, comentarle a toda la gente, mucha gente que a lo mejor no lo sabe, salió una ley emergente de gel antibacterial por COFEPRIS, por el sector salud, el cual está exigiendo a los comercios tener, eh, los productos adecuados. Ya ves que a raíz de la pandemia nacieron miles de empresas de, 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 del giro de la, de la desinfección, pero, pues, no cualquiera cuenta con productos cien por ciento certificados, eh, con la COFEPRIS, la COFEPRIS. Así es, así es, con los, con productos cien por ciento certificados, cien por ciento orgánicos, biodegradables, y todo esto para brindarle seguridad a nuestros clientes, sobre todo, ¿no? Claro que sí. Oye, es que onda, y y que un regalito para nuestra raza, pues, que nos estamos viendo en redes sociales ahorita, para que vean ustedes también, para que golleteen, cabrones, ahí. Así es. Y para que vean que, que el grupo aquí también está, está a a disposición también de echarle la mano aquí para nuestros seguidores, a ver, ¿qué podemos regalarle aquí en nuestra raza? Mira, mi Dani, vamos a hacer algo. Por ahí tenemos un paquetito ya, ya armado. A ver. Por ahí tenemos un paquetito armado. Vamos a regalarles, mi Dani. Vamos a hacer una dinámica aquí contigo. A ver. Se va a llevar un litro de gel antibacterial, un galón de desinfector limón, un litro de líquido viruquim concentrado. Ajá. Y le vamos a agregar una desinfección para casa. Inga, su madre. No, pues, ahí están, plebes. Querían gorriar. La dinámica es, mi Dani, que le den like a tu página, que nos den like en nuestra página de Arquim. Estamos en Facebook como Arquim MX. Que nos manden la captura a la página de Arquim por Messenger. Y ya van a estar participando para llevarse este, este, este giveaway. Guacha, plebes, guacha, guacha, plebes. Dale like a la página, plebes. Métese a la página de Arquim. Dale like. Hagan captura de pantalla, plebes, donde ya le dieron like. Y mándenla, mándenla al, allí, al correo de Arquim. Que ahí, que ahí está, ahí está, en la, en la página de él. Eh, y de ese, y, y automáticamente ya están participando, plebes. ¿Cuál es la dinámica que se va a usar? ¿Para cuándo se va a entregar esto? Lo vamos a entregar el día sábado veinticuatro. Es sábado veinticuatro. Tienen una semana para participar. Una semana para participar, plebes. Se van a llevar un gel antibacterial. Se van a llevar un desinfector y un virucida. Se lo van a llevar totalmente gratis. Y aparte de todo esto, a ver, ¿qué le vas a agregar más? Agregale otra cosa más para que se ponga más, 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 más chilo. Más chilo. ¿Claro que regale uno a bolsillo? ¿A uno a bolsillo para cada, para, 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 para el ganador? ¿Para qué? Claro que sí. ¿Para qué? Y sobre todo, sobre todo, raza, una, una sanatizada completita para tu domicilio. Así es. Ahí, de, eh, gracias al grupo Arquim. Yo quiero un regalo, un Odor, Odor Maxis. Participa la gente que comente, que nos, y vamos a estar teniendo mucho dinámico el final. Bien, casi que la rifa, dice, bien, casi que, ¿cómo que, casi que la rifa? Es un litro de gel antibacterial. Es un, un galón de desinfectrol. Es un, un litro de virucida, de, de viruquim. Son los dos, los dos, el paquete, el, el paquete compuesto para bolsillo y una sanatizada para tu casa. ¿Qué más quieres? Falta que nomás me digas tú que vayas yo y, 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 y te hagas la mimi, o sea. Sí, sí, o sea, el, 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 lo más la, es un valor estimado más o menos como 800 pesos nomás irte, 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 hacer la, 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 esta, la sanatizada a tu domicilio. Y, para que vean nomás, si te hace poco, pues, échale para acá, mijo, véngase para acá y recuerde allí, dale like a la página, vete a la página de Arquín, dale like, captura en pantalla y mándasela esa captura al correo que aparece allí en grupo Arquín. Sí, y, y ya estás participando, plebes, allí, vamos a dar a conocer el sábado veinticuatro, vamos a dar a conocer quién es el ganador, y aquí mismo vamos a hacer enlace en vivo, ya saben, veinticuatro, si esto nos dice, así como estamos comprometidos con ustedes, estamos comprometidos por la salud y el bienestar de las familias Cajemenses, plebes. Esto es Grupo Arquín de Ciudad Obregón, Sonora, plebes, ahí poniéndolos a tu disposición, recuerde, tres por dos en todos los productos desalatizantes, plebes, y desinfectantes, aquí, en Grupo Arquín. ¿Cómo la ves, Tommy? ¿Todo bien? No, 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 pues que participen y decirle a la gente que se cuide, que no baje la guardia, que, que, que las cosas están, están críticas con la salud, no se juegan, mi Dani, vamos a evitar la propagación, pues, de este virus que ya nos tiene cansados a todos, ¿no? Y que se cuiden con los mejores productos, con la mayor calidad y con los mejores precios en el mercado. El churrumay está en ese ratiza, vente pa'cá, churrumay, vente pa'cá, 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 vente pa'cá. Mira, que si como la ves con todos los productos. Oye, pues, pues, bien, como la madre. No, pues, hay que cuidarnos, que hay más la salud a la familia, no hay más, mejora. Uno, para que se te quiten los chivos, dice, y a tu tirar con los de agua. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que se indicar mi compa Tommy? No, no, pues reiterarles que se cuide la gente, que contamos con servicio de desinfección integral, contamos con servicio de domicilio completamente gratis en la ciudad, nosotros le llevamos hasta la puerta de su casa, de su negocio, de su empresa, de su industria, nos pueden encontrar también aquí en calle Galeana, número 308, entre Puebla y Zacatecas, recordarle los números también, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 644-414-5660 y 644-415-2153. Bueno, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Claro que sí, oye, y también otra cosita, estamos viendo nosotros por acá también, que sacaron nuevos aromas, ¿no? nuevos aromas del Club Arquín. Así es. No hay innovación. Ese es sandía, traítele el sandía para acá, a ver, ese sandía no lo había visto yo, ¿eh? Sí, no, salieron, no son nueve aromas de temporada que salieron, están molando. Sí, la neta, la neta que sí es otro show, plebes, y huele bien, ¿cómo huele tu broma? La neta. Y la, plebe, este es sandía, plebe, es el nuevo, la nueva tendencia también, plebe, y está bien pasado de lanza aquí, lo puedes encontrar en Grupo Arquín. Esto es lo que tenemos por acá, plebes, desde el Grupo Arquín de Ciudad Obregón. Recuerda que la familia es lo más importante en la vida y recuerda participar también en la rifa que tendremos aquí. Es un litro de gel antimaterial, un galón de desinfectrol, un virucida de litro, los, el paquete dúo de bolsillo, plebes, y una, y una sanatizada completita para tu domicilio, participando en la promoción que tenemos al Grupo Arquín, dale like a la página, dale like a la página del Grupo Arquín, haz captura de pantalla, donde ya se mandan al correo electrónico, ya está participando. Al messenger. Al messenger. Lo vas a mandar al messenger, al messenger del Grupo Arquín, ahí aparece en la página, plebes. Ahí estamos, gracias a toda esta raza, desde por su programa, está muy bonito, no me lo pierdo, soy un fan número uno, no me pierdo, haz el favor de mandarme, ay, de mandarme la VR, por favor. Ay. Sí, 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 sí. Ok, Tommy, Tony, 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 ok, muy bien, Tony. Bueno, eso te lo voy a ver por la vuelta aquí. Pero aquí estamos, en la próxima transmisión, el primer ejecutor que hay ahorita te lo mando, por favor. Eso sí te lo puedo asegurar. Esto es el Grupo Arquín, plebes. Esto es el Grupo Arquín, desde Ciudad Obregón. Ánimo, raza.